Un, dos, tres... Un, dos, tres... La rea papaya La rea papaya La rea papaya La rea papaya Pero la rea papaya Me cago, me cago Yo quiero mi rique A la rea papaya Jota, más A la rea de tu No está tan así, sin tenerla Vamos a tomar la cara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!